Hola gente, ¿cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Fallout 4 Así que estábamos revisando esta casa y yo tengo la piernería, si no me equivoco, Alonso Ya, bueno, ahora sí Sí, yo tenía la piernería, no me acuerdo si revisé todo esto Acuérdense que me caí Y nada, mala suerte Y bueno, la radiación nadie está matando No me va a dejar explorar todo lo que quiero explorar, la verdad Tengo un Radaway, pero... No sé, la verdad Lo que va a hacer el Radaway es solamente... Quitarme el síntoma, ¿no? Sí, eso es lo que me pasa constantemente Bueno, tendría que ir al médico, que la verdad que es súper tedioso esa mierda No sé si hay alguna forma de... De que la radiación no sea tan jodida, hermano Por lo menos... Es que en el juego original la radiación solo aparece cuando... Tienes... Contacto con algún virus O sea, bicho virus, agua, comida, eso Ya bueno, voy a tener que preguntar Porque como dije... Realmente no tengo idea O sea... Tiene que haber algo aquí... Que... Que haga que... Voy a preguntarlo ya Porque realmente... Me estoy... Me está dando cáncer, viejo Me está dando cáncer, o sea... Honestamente, me está dando cáncer Y no... Y es algo que me molesta mucho porque... Entiendo que si tienes contacto con ella... Te afecte Eso está bien Pero es bastante hardcore este mod, listo O sea, no es fácil, digámoslo de forma Y miren, me caigo porque tengo la pierna mala Ahora, eso es un tema del mod, ¿no? Que eso no me molesta tanto Pero el tema de la radiación, sí Porque no me deja seguir explorando, hermano No me deja seguir explorando Porque voy a tener que volver nuevamente Y de nuevo... Y eso nos va a atrasar bastante Y aparte el Radaway no siempre está disponible Entonces... No sé Como digo... No tengo... Ya me asusté Eh... Eh... Como dije, no sé Tengo que conversarlo con el dueño del modlist Que bueno, gracias a Dios es amigo mío Y ver... Ya... Pero... Pero sí, siento que es demasiado... Extremo... Eso... Por lo menos... Ya... Porque en Follow... No necesariamente... Yo que me acuerde, o sea... Puede que esté equivocado, pero... Loctite... Yo que me acuerde... No necesariamente... Si... Asusta... No necesariamente tiene... O sea... Te va a afectar la radiación, ¿me entienden? Porque sí... Porque aquí... El tema es que bueno, gracias a Dios... Podemos ir directamente... A... A curarnos, ¿no? Pero... Me va a costar dinero... Y... Y... Y me va a... O sea... Como dije... Me va a quitar un poco de exploración... Porque es... Cada cierto rato voy a tener que ir... Sigo así... Que... No sé... No sé... No sé... Si me respondieron... Vemos que me dicen! Bueno, me sigue afectando Y no puedo esperar mucho más Aquí entré O sea, me gustaría que claro Obviamente que si tengo contacto con Con radiación me afecte Eso está súper bien Pero que no me afecte siempre Ahora voy a tener que, como dije Irme de esta ciudad Ahora, ya Porque no voy a aguantar Así como estoy, no aguanto Voy a terminar así como este tipo Que acá Y me gustaría seguir Buscando en la ciudad Y me vuelvo a quedar Y me va a costar un chingo de dinero Recuperarme, la verdad Que no tengo Dinero que no tengo Porque el agua no sé cómo venderla Se supone que el agua se vende Pero No sé No voy a terminar como este tipo aquí Ya bueno Voy a tener que venir después Es lo que hay Es lo que hay No, no No puedo aguantar más radiación Si, yo me puedo Yo me vengo en Pine Yo vivo en Large, Coppola Me está diciendo que me estoy desintegrando Es lo que me está dando desde hace... Así que... La siguiente... Hace una canción llamada Racket 69 y... ¿Y la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Ah? La puerta estaba por acá La puerta estaba... Ah, al otro lado... Ya, bueno, sorry, el juego se cerró Se cerra muy poco, así que no me molesta Pero... Sí, les digo que esto es lo de la radiación Tengo que solucionarlo de alguna forma Y el médico no siempre está acá O sea, a veces está A veces no está Y así como voy... Y así como voy... Sí, tengo 200 años Se cerró de nuevo, madre Bueno, se cerró de nuevo No tengo ya No sé por qué es eso No sé por qué es eso No sé por qué es eso ¿Y el médico? Espero que no se cierre de nuevo Es verdad Eh, ¿dónde está el médico? Tu sabes lo que vas a preguntar Vamos a todo No noirino No sé por qué. Ah, no lejos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Esta es del 38 Claro, y las armas Y las pistolas tienen Esta pistola tiene 38 Del 10 Si, o sea Si, o sea No creo que valga la pena Comprar, la verdad Eso por lo menos Y no sé si el médico va a aparecer Porque Ay, ¿puedo usar las 3? Miren tú Mira tú, mira tú Los otros son de piernas parece Yo vi aquí Vi que yo tenía una ¿Qué es esta? 20 de radiación 34 De defensa y 48 Y no sé qué Claro, esto bueno Si me lo pongo me va a quitar Pero Claro, hay varias cosas de aquí La verdad Se podría no usar yo ¿Se puede usar un sombrero? Ah, mira Se puede usar el sombrero Crítica No, pero no usamos un sombrero ¿Se puede usar el sombrero? ¿Se puede usar el sombrero? ¿Se puede usar el sombrero? No le veo mucha Gracias por ver el sombrero ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito al médico, hermano ¿Qué? Pero hemos estado viajando juntos por años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mal que el médico no aparezca Bueno, debería estar ahí siempre, hermano O dando vueltas por último Porque Voy a morir O sea, o me tomo el Radaway Y ya O O no sé, la verdad Me voy a morir El Radaway lo que va a hacer es Parar un poco la radiación Pero el médico no está Si Si Por favor Ya See what's wrong with me, doctor No Go over your symptoms One at a time Tengo la pierna mala Así que I've been laying off Kemps and booze lately Glad to hear it Anything else? No crazy partying Or anything like that Glad to hear it Anything else? Feeling sick I think it's radiation Blood pooling in the gums Signs of anemia Yeah We better clean you up Okay Okay ¿Cuánto me va a cobrar? Quiero ver And that's that Anything else bothering you? No other complaints Off you go then Déjenme revisar Por si acaso Porque Quiero ver mi estatus ¿Cómo veía los síntomas? No, no creo que Creo que no tengo síntomas Aún no me acostumbro Así que Gracias a Dios Apareció Ok Y ahora Volver donde estamos Yo creo Porque al final Podría Digamos Si Voy a hablar ¿Dónde está? Ahora Supongo que Como dije Las chapitas Las conseguimos Buscando ya Porque Como dije No he cambiado Nada Desde la última vez Que nos metimos A jugar Nada Lo único Que hemos estado Haciendo Es investigar Y ver Casa Más que todo Ahora Para allá No hemos ido Para acá Yo vine Y estábamos Viéndome Subir Ahí arriba Revisé Eso Allá Me vine por acá De hecho También Y todo el tema Y estábamos acá En la noche Y bueno Me tuve que ir Porque La radiación Me estaba haciendo Mucho daño Pero no sé Pero no sé dónde Realmente No sé dónde Fue Que me Me pegué La radiación Eso es lo que No entendí Como dije Tal vez Es la lista De mods Porque yo sé Que es media Hardcore Por eso La puse En normal Y no la puse En difícil Porque Ni en experto Porque Realmente Yo no soy En experto En este juego Aunque tengo Experiencia En este tipo De juegos Pero No me quiero Caer Porque si me Caigo Me dañan La pierna Y si me dañan La pierna No No quiero Ahora Esto está Todo cerrado No sé Si llegamos A entrar Acá Y esto Se abre Si pero No se puede Entrar Bueno No se puede Entrar Ahí Veamos Sigamos buscando Sigamos Investigando Esta es nuestra Primera ciudad Así que Si me paso Algo Me lo pase No más No hay nada Que hacer Voy a intentar No pasarme Nada Pero tampoco Me voy a acordar De todo Lo que hemos visto O lo que no Hemos visto Como lo comenté Aunque En teoría No es tan Grande Pero para mi Si es grande O sea Este juego Para tener Siete años Viejo Es una exquisitez De juego Realmente El problema Es que para correr Este modlist Tienes que tener Un computador Muy bueno Esa es el problema Si no lo tienes Está difícil La cosa Hay un perro O algo Voy a revisar Bien Lo que sacamos Y yo Vuelvo a decir No sé Donde chucha Me pegue La puta La radiación Hombrera Me sirve Ya estoy empezando A entender Un poco más Igual voy a jugar En Las Vegas Por si acaso Lo voy a jugar No Prefiero que Me de armadura Lo aquí Me falta Igual de un brazo Todavía No tengo Todo A ver Veamos Esto Bueno Ya lo revisamos Si no que uno Revisa Bueno Me gusta revisar Cuando recojo Cosas Por si acaso Aquí Realmente No hay nada Nosotros veníamos De esta parte De la ciudad Y allá Uno entra De nuevo A la ciudad Es la salida De la ciudad Hasta el momento No me he encontrado O sea Sé que Sé que Por ejemplo Si me vuelvo Y me voy Aquí A esta parte Hay un Bunker Ahí Que no hemos visto Yo lo tengo Clarísimo Pero Veamos un rato Aquí Y veamos Que onda Porque tal vez Puede haber Algo Interesante ¿No? Algo Algo Que valga la pena ¿Hay serpientes? Ahí me dice Que Si hay serpientes Me dice Que no es seguro Es una cascabel Lo que sonó Pero ¿Dónde está? No No tengo Ya Está oscureciendo Esto ya Entramos Sí Bueno Voy a ir Aquí Aquí Hay unos 50 metros O menos Tal vez Veamos Igual Quiero Volver Al Bunker Eso Si o Si Esta puerta Me acuerdo Que la abrimos Y no 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 Y aquí Hey Up here On the balcony I've got a group of settlers Inside The raiders are almost through the door Grab that laser Musket and help us Please ¿Qué quieres que agarre el mano? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Ah Aquí Y el laser Pipe Laser Musket Laser Musket Can be charged Presum Es un laser Ya ¿Y qué me dice la misión? Sorry Que estoy tan Así como pegadito Pero es que Me gusta ver bien Ok Voy a grabarlo Creo que no hay nada más Según yo Lo están radiando Esta parte de aquí No la he llegado a ver todavía La tendría que ver Pero Por ahora Yo creo que no La voy a ver igual después Veamos Voy a grabar esta ventaja ¿Dónde están? Ah Ah Mierda Ok El laser hace bastante Esto que hay que cargarlo Au, me duele Amigo Igual me hace menos daño ahora Lo bueno es que el tiempo se para, eso es increíble Deberio viajar No me gusta el arma, no voy a decir que no, pero es un poco rara, solo se carga nomás, pero si fallas, cagaste 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 O sea, no voy a decir que no me gusta el arma, pero si encontré un arma de fuego, es un poco más difícil diría yo. Digamos fuego, cuando digo fuego me refiero a una pistola aquí es otro margen. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay más arriba. Estoy llegando allá, y voy a romper cada uno de ustedes. ¡Vale, hermano! No se van a ir a ningún lugar. Tengo otra cosa para lidiar con él. ¿Entendiste eso? Tengo otra vez. Tengo que tomar un poco de camino. Pero voy a volver, y vas a morir. ¿Quién está ahí? Tiene un embajón todo sobre él. No hay nada. Siempre está en buen comportamiento, ¿no? ¿Qué piensas? No hay nada. No hay nada. Este arma no... Me ayuda y todo, pero... No sé. No sé. No sé. No sé. No hay nada. No sé. No sé. No sé. No sé. La verdad es que tengo que usar una en ella y una en mí, ¿me entienden? Y tal vez debería meterme a ver los químicos y ver si puedo preparar algo porque así me voy a quedar sin nada. Muy rápido. Aunque igual resisto más que antes, lo que no me acuerdo es si la ropa se echa a perder, si se daña o no se daña, eso sí no me acuerdo. Porque si la ropa se daña, madre mía. Yo creo que no se daña, pero igual. Ahora, esto no lo tengo, así que... No tengo ni un body. Mejor, la verdad. Todos usan máscara, ¿no? Es la máscara para la radiación, pero... No sé, no sé quién eres, pero tu tiempo es impecable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. No, eso no es. Minutemen? Así que ahora estoy viajando hacia atrás en tiempo. Protecta la gente a un minuto de noticias. Esa fue la idea. Tal vez... Así que yo me junté, quería hacer una diferencia. Y lo hice, pero... las cosas se separaron. Ahora parece que... ¿Quiénes son? Justo gente buscando un nuevo hogar. A fresh start. Yo he estado con ellos desde Quincy. Lexington looked good for a while, pero la ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were eight. Now we're five. It's just me, the Longs, Marcy, and June. That's old Mama Murphy on the couch. And this here is Sturgis. Hey. Ghouls? What are ghouls? Wow. Maybe... You really aren't from around here, are you? Nope. Ghouls are... Irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time. Nah, that ain't it. But they're still just people. The ones I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Conker would be a safe place to settle. Well, those raiders proved us wrong. But... Well, we do have one idea. Will it be enough to stop those maniacs? Sturgis. Tell him. There's a crash vertebrate up on the roof. Old school. Pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. What makes that power armor so special? A West Tech internalized servo system, that's what. Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rads, and... Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? And I can use the minigun like a... rifle? Don't see why not. It'll have a manual trigger. Just aim it at the bad guys and do the old spray and pray. Now, as for the armor, it's out of juice. Probably has been for a hundred years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. So, what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery, used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look. Ya lo tengo. I fix stuff. I tinker. Bypassing security in exactly my forte. You can give it a shot. Entonces, me están diciendo que hay un traje especial que se puede usar. Acuérdense que en este juego hay muchos trajes que se puede usar que requieren batería de fusión, ¿no? Y eso. Dicen que con eso nos podríamos salvar. Yo actualmente tengo esto porque hackeé el terminal y entré. Actually, I already grabbed the fusion core. We're set. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Please, you need to listen to me. Nope. Get the fusion. Glad to help. Well, if that's true, we could use some more goodwill. No, as you can see, we're in a bit of a mess here. God damn it. You've got my attention. A month ago, there were 20 of us. Minute men. Jesus. God damn it. God damn it. ¿Puedo dejar de hablar? Sí, sí, puedo dejar de hablar. Es que ya hablé con él. Entonces, lo que quieren es que los ayude. Que no hay problema. Esa es la idea. Lo que quieren es que pongan el núcleo de fusión en la armadura, más que todo. No, 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 no. Después volveremos, porque en realidad quiero hackarte a mea. ¿De acuerdo? Te encontré. Hay gente al fondo, abajo ¿Y dónde está esta mierda? Porque es una buena pregunta Ok, tengo dos misiones acá Ahora, núcleo de fusión en la armadura, pero... Lamentablemente no tengo nada, creo que no tengo ningún rifle de larga Tengo este, pero no tiene bala Entonces... Probablemente me convenga usar este Como está de noche No tengo balas, me están haciendo verga Se supone que tengo balas Ah, no, no tengo balas No hay que perder No hay que perder Prefiero pegarle desde abajo La verdad es que no tengo tanto como para curarme O sea, tengo, pero... No sé si tanto, Radaway tengo uno. O sea, tengo un Radaway. Ahora me dice Power... Claro, el tema es que esto es afuera, o sea... Entonces, bueno, tenemos que salir de aquí. El problema es que no puedo llegar y saltar de un lugar a otro. ¿Por qué me voy a hacer daño? ¿Y por qué me lo marca ahí arriba? Tiene que ser esa puerta, ¿no? Creo yo. Tiene que ser esa puerta así o sin ir. Supongo. Siempre está en buen comportamiento, ¿no? Yo creo, porque... Tiene más sentido. El tema es que... ¿Cómo llego allá? No hay más sentido. Tiene más sentido. Por lo menos ahora No tengo radiación Eso es importante Igual solo me quedan 10 minutos O sea, tampoco es que me quede tanto Y aquí Quiero ver Antes de meterme en el traje y todo el tema Porque los trajes tienen Creo que tengo algo aquí Se escucha Siempre en buen comportamiento Necesita fuerza 8 Y yo no tengo Ahora Esto me podría dar Probablemente la fuerza que necesite No voy a sacarle las piezas a la madura Siempre en buen comportamiento Siempre en buen comportamiento ¿No? Ok You look at yourself in the mirror And no longer recognize the person in this way So you can now help from radiation Or no longer affect the radiation And no longer affect the radiation And no longer affect the girls But you are no longer respect Among people in the same way Yeah Ok Me dice que Al usar esto Digamos que No te respetan igual Ya bueno El problema que tengo Se cerró el juego Por si acaso Pero Ahora Quiero ver si me sale El mismo mensaje De adelante ¿Qué es eso? Se supone que en teoría... ...soy capaz... ...de hacer esto. Dejenme guardar... Wow... Ok, puedo bajar de la caja. Wow... Ok... Después, bueno, después vendré y... ...me cogeré... ...los cadáveres... ...por ahora... ...no me sale... ...no me sale... ...lu we're not alone... ...no me sale... ...no quiero sobrecalentar... ...porque... ...tomate... ...no sé... ...sobrecalenta muy rápido... este traje nos traje... ...aja... ...no quiero dar before him rara... ...si no quiero dar de cabeza... porque... ...que pierde permite... ...y me ca where...? Es la ventana, pero... Este traje no dura tanto, o sea, le hacen las... Igual quiero lootear todo esto, pero... Pero, ¿y Paul? ¿Se puede lootear desde acá? ¿Qué? Ok, me tengo que salir del traje Porque dice que va a reventar, vio Tengo que salir del traje Madre, joder, qué error cometí Me debería haber dejado, man El traje O sea, puedo lutear, pero prefiero lutear con el... sin el plan Es curioso que a ellos Si no le hagan nada Porque... Deberían... Esa criatura hacerle daño a ellos A ver, la mierda es Esa criatura es... Mejor de mi poder No sé por qué ahora no me sobrecavienta, antes de sobrecavienta No sé por qué ahora'm No sé por qué ahora me pierdo Es un cajete aca que hicimos voy a salir de aquí rápido apúrate aléjate aléjate va a flotar puta madre me agarro igual tío nada ya lo dejo hasta acá ya saben suscríbanse aca esta muy bueno el juego cuídense